Muy buenas a todos aquí, que te los trae Ibar, bienvenidos de nuevo a RaceRoom y bienvenidos a un nuevo No Quali Challenge Si, ya lo se que el otro día os traje un No Quali Challenge en el circuito de Zambor con el extraño y divertido NSU Pues bueno, hoy otro porque también son muy divertidos y son muy intensos y esta vez estamos en el circuito de Shebang con los GT4 Yo concretamente corro con el Audi R8 GT4 Salimos en la posición vigésimo cuarta, pero antes de pasar con ello, recordaros eso si que estoy todas las tardes en mi canal de Twitch y alguna noche también Tenéis enlace de mi canal de Twitch abajo en la descripción por si os queréis pasar Y como digo, ahora si que si, os dejo ya con este No Quali Challenge en el circuito de Shebang, salida muy intensa Pues 10 segundos para este intento de No Quali aquí en el circuito de Shebang con los GT4, con el Audi R8 Vamos con todo, salimos en la posición vigésimo cuarta, vamos a ver a que posición llegamos Esto es la jungla de las Ranked Rookie en RaceRoom Comenzamos Arrancamos bien Buscamos el exterior Vamos a fuego, pero también vamos a sobrevivir Seguimos por el exterior, esto es buena idea, Stravi, esto es buena idea, igual, sí Espero que sí Quiero vivir No quiero que nadie se mate delante de mí, por favor Cuidado, cuidado, nos tocan No, no, todo limpio, todo limpio Three White Otro Three White Vamos Clear Ya me ha dado el clear Perfecto Salvamos la primera frenada Estamos décimo terceros Pero qué salida es esta A tope Estamos en el 100, cuidado con gomas frías Cuidado por detrás que no nos lleven puestos No me lleveis puesto Gracias y Bien Se están dando amor y cariño aquí delante Cuidado, cuidado Gomas frías, gomas frías No tengas arriba, Stravi Mantente en pista Mantente en pista Mantente en pista Va a salir un poco Pero no pasa nada porque seguimos Le has liado un poco Ay madre, ay madre, ay madre, ay madre Perdón, perdón Había uno trampeado ahí Que seguramente él no ha visto Pero yo tenía que evitarlo A ver, cuidado Entramos por el interior Se va a ir largo Detrás me tengo un poco de miedo No te voy a negar que no Vamos Seguimos Sí Seguimos Cuidado con la frenada De la siguiente curva A derechas Uno trompeando Cuidado aquí que puede trompear más gente Vamos a tomarlo con calma Neumático frío todavía Curva complicada Curva en apoyo Por detrás trompeando Estamos décimo terceros Salvamos la primera vuelta Bueno, me parece que quiero una curva A ver, no te pases Este se va largo Un poquito Un poquito Tenemos mejor tracción de salida Sí Conseguimos la posición Y tenemos muchos coches delante A los cuales tenemos que Alcanzar Vamos a ver si somos capaces Tenemos el coche 100% bien Regramos en el 100% Primera curva Tercera Cuidado con el de detrás Que Quiere animarse Vamos Accidente delante Lo evitamos Sí Seguimos subiendo posiciones Tenemos más velocidad Cuidado que Este 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 Que Born No sé Como te dices Vamos Vamos a decir Cuidado Vale, seguimos Y ahora tenemos que hacer Unas buenas curvas Para llegar Al siguiente Grupo de coches Vamos Nos quedan todavía 11 minutos y medio Para el final de esta carrera Vamos Noveno Salíamos de la posición Vigísimo Cuarta Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos a marcar algunas Buenas vueltas Porque tenemos tiempo De llegar A ese grupo Delantero Cuidado Tengo slowdown No pasa nada Me lo quito aquí 86% de De acelerador Quítese Slowdown Quítese Slowdown Vamos Levanto un poco Antes de la frenada ¿Cómo se va a quitar El slowdown? Ahora Vale, seguimos Vamos a tope Tenemos a séptimo Y octavo justo delante Y diez minutos Cuidado Cuidado Ya estamos octavos Tenemos por delante A Davey Lo hemos pillado un poco Despistado en la primera curva Se ha quedado abierto Aprovechamos el exterior Aprovechamos el exterior Vamos, salimos fuerte Davey cada vez más cerca Esta curva seguramente sea La que más me cueste Pero a Davey le cuesta más Se ha ido largo Menos de nueve minutos Aquí vamos a tener mejor salida Podemos pasar a Davey Por el exterior Esto es buena idea Estradi Esto es buena idea Diría que no Pero Te has cagado un poco Estradi Eh, sí Vamos a poner A hacer Aquí una buena salida De curva Le pillamos el rebufo Le enseñamos el coche Esto ya no va a ser tan fácil Davey se defiende Pero a Hart Que está sexto Le estamos recortando tiempo Estamos en quince Si por delante Están en dieciséis Cuidado Ha habido ahí una bandera amarilla Rápida Vamos a Salimos fuerte Tenemos rebufo Ya estoy pensando en el sexto Que está A cinco segundos Ahí se mantiene Pero hay varios coches juntos Ahí delante Ahí delante es donde quiero llegar Siete minutos y medio Primer sector en morado Vamos Se puede ir largo Lo frena bien Davey va rápido No va mal Cuidado porque se puede ir claro aquí No repite el error de antes A ver que no veo el vértice Dificultades para Davey en esta curva Ahí somos más rápidos Pero aquí habrá calma Porque si Nos preparamos bien La salida A la A la recta Podemos atacar Yo creo que sí Vamos La verdad que La verdad que él ha tomado la curva un poco Así 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 eh Davey Quedan seis minutos Davey que intenta Defenderse Le ganamos la posición Vamos Cubrimos interior A ver el que hace A ver el que hace Aguanta Aguanta Voy a frenar el 100 Se quiere meter por dentro No me lo creo No se mete Bien Davey Vamos Ha costado adelantar a Davey Pero lo hemos conseguido Seguimos Hacia JM Brea Este es el Brea Que todos conocemos Muchos accidentes El spotter no para Quedan menos de cinco minutos De carrera Vamos a intentar llegar Al top cinco Saliendo en la posición Viequísimo Cuarta Vamos Esta curva me encanta Esta doble curva Me encanta Cuidado No te pases Vamos Bien Estamos llegando Estamos llegando Ojo Porque Hard Tiene problemas Lo pasamos Y vamos a por JM Brea Me ha sorprendido un poco El punto de frenada Yo allí frenaba Un pixel más tarde Pero bueno Estamos vivos Tenemos duelo Marcamos un 2-14-3 Vuelta rápida de carrera Batalla por el top cinco Tres minutos Dos vueltas No va a ser nada fácil Vamos Vamos Es correoso Es peligroso Es peligroso Es rapidísimo Brea Vamos Porque Jäger está Cuatro segundos Va a quedar Solo una vuelta Solo una vuelta Brea Me lleva al límite Va a ser un Hoy no Brea O hoy sí 2-13-7 2-13-3 Para Brea Hoy sí Brea Hoy sí Al límite del slowdown No Tengo el slowdown Genial Espectacular En la última vuelta Claro que sí A ver si soy capaz De quitármelo De alguna forma Que no me penalicen Nada Me tengo que levantar Vamos Quítate el slowdown Quítate el slowdown Por favor No me lo creo Tío Pero cuánto duraste el slowdown El cuarto está a 3 segundos Podríamos estar ahí Pero no ¿Por qué? ¿Por quién eres tonto, Straddy? Porque has hecho un slowdown Por eso Dos segundos y medio Con el cuarto Con Jagger Podría hacer el chiste fácil Sí No lo voy a hacer Vamos Estamos a 1,7 El slowdown Nos priva de estar ahí Ahora No me lo creo Última curva Estoy súper lejos Pero puede haber batalla Entre Jagger y Brea Pero no es suficiente No es suficiente Llegamos en sexta posición Ahí está Desde la vejísima Cuarta posición A la sexta Brea Hoy sí ¡Suscríbete al canal!